Bienvenidos a Bola de 2, un programa de la Ibero Torreón, donde Paco y Beto, que creen que saben, te van a hablar del mundo deportivo. Comenzamos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Bola de 2, el programa de deportes de Ibero Torreón. Yo soy Paco Rodríguez y me da, pues no tanto gusto saludarlos por la derrota ayer de México, pero sí volvernos a encontrar para hablar de deportes. ¿Qué culpa tiene el auditorio de lo de ayer? Bueno, a ver, Beto Bidaña. ¿Cómo estás, mi querido Paco? Muy bien, ¿tú? Bien, pues a propósito de Intensamente 2, hoy tenemos una nueva emoción aquí en el estudio, se llama vergüenza futbolística. O sea, hombre, pero pues eso debería ser de todos los años, eso ya. No, bueno, Riley lo está empezando a experimentar ahora que sale esa película de Intensamente 2. Pues estamos viviendo la experiencia y la tristeza de tener una vergüenza futbolística. Le mandamos saludos al profesor José Carlos Nava, que venía pasando por aquí por enfrente. Te saludo, pero pues sí, lo de ayer en la noche, ya no, a mí, a mí en lo personal, no sé ustedes, pero a mí ya no me causa enojo, a mí ya me causa tristeza, asco, pena. Pues saluda, saluda a la vergüenza primero, hombre. Porque estamos siempre viendo TikToks de argentinos que se creen superiores y... No, pues es que son superiores, ¿verdad? Por supuesto, hombre. Pero a ver, pues mi querido vergüenza futbolística, ¿cómo estás? Señor Paco Valenzuela. Paco, Beto, ¿cómo están? Es un gusto poder saludarles. Y sí, pues lamentablemente lo del día de ayer, pues, es una decepción más que se acumula a las cuentas de la selección mexicana. Y más que enojo, sí, yo creo que es tristeza y sobre todo por las circunstancias de cómo se dio el partido. Pero bueno, ya eso lo iremos platicando en el transcurso del día. Porque aparte, México tenía toda la mesa servida, hasta con el empate, para ser primero de grupo. Y de verdad es que es lo que pasó ayer. Es por eso que lo que les decía la semana pasada es que el llamerito es permanente. O sea, es permanente. Por supuesto. Una característica de nuestro país. A ver, a ver, no sé qué opinen, pero a mí me parece que el primer tiempo no juega mal México. No, juegan bien. Muy buen primer tiempo. A ver, puedes jugar bien, pero si no la metes, Santi Jiménez. No, qué claro, Santi Jiménez tuvo una. Lo dijo su papá. Lo dijo, sí, yo lo vi, lo vi. ¿Qué dijo su papá? Que no anda en un buen momento. Que debió haber metido esa. Que debió haber metido esa. Que no anda en un buen momento. Pero también como da a entender ahí una especie de sospechas, ¿no? Porque dice, sale Santiago, entra Martínez y empiezan a mandar centros. A ver. No, pero. No, 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 no. Pero él mismo reconoce que su hijo no está en buen momento. Que como analista deportivo tiene que reconocer eso, ¿no? Y evidentemente esa debió de haber, de haberla metido Santiago Jiménez. Mira. Ahí México tuvo otras. El penal, ¿verdad? Para empezar. Ahí la cuestión es, el partido es circunstancial. Es una realidad. Así como México tuvo suerte contra Jamaica, el día de ayer no tuvo nada de suerte. Tienes la jugada de Santiago Jiménez. Tienes la jugada del penal, perdón, que es de Quiñones. Y que de verdad es que no tenía nada que estar haciendo Quiñones, pero como estaba bien revolucionado, va y hace la falta en el área mexicana. Tienes el penal de Orbelín Pineda y tienes que el portero Romo sale en un momento espectacular. Esa es una circunstancia. Yo ahí sí te lo compro. Sin embargo, si mucha parte de la responsabilidad es del Jimmy Lozano, porque al Jimmy no le gusta modificar su cuadro. O sea, el güey hace cuenta que está jugando FIFA. ¿Por qué? Porque cambia los monos nada más y no cambia el planteamiento. Entonces, saca un delantero, mete otro delantero. Saca un mediocampista, mete otro mediocampista. Hace un cambio posición por posición. Los hombres, o sea, ¿quién tiene más calidad? Vamos a ponerlo ahí en el ejemplo. ¿Jiménez o Martínez, el delantero? ¿Tiene Jiménez? Exactamente, pon a dos delanteros. Si estás viendo que ya estás al 70 y tienes la necesidad de empatarle a Venezuela. ¿Qué minuto sacó a Jiménez? En el 60 y pico, 60 y pico. En el 70, por ahí del 70. Pero le dio 20 minutos al Memote. Pero otra cosa que me parece importante es, ¿qué pasa con jugadores que son, que sabemos que tienen calidad, que tienen regate, que tienen un poco más de desparpajo a la hora de ir al frente, como el Piojo Alvarado. No lo ha metido. O sea, no sé que el Piojo Alvarado venía en buen, con buen ritmo, con Chivas, haciendo goles, jugando bien, y ahí lo tiene sentado. Pero es que creo que el rollo no es ese. A ver, a ver, a ver, a ver. Estamos dando tumbos en la opción. No, sí, sí, a ver. Ustedes señalan al Jimmy Lozano como culpable. En parte, en parte. Yo en parte. No, no, no. Señores. Hay un pila de la farón pedaz, hay un penal. No hay capacidad, no hay jugadores. A ver, tú, pero tú. No lo ha habido en 50 años. No nos equivoquemos. Paco. A ver, Paco. No nos equivoquemos. Pero tú mismo, tú mismo lo dijiste. El primer tiempo fue mexicano. Fue bueno. Pero no hay capacidad para meter goles. Hay capacidad para defender bien. No, por eso. No hay capacidad para meter un maldito penal. A ver, por eso. Por eso. La cuestión aquí es. Estoy hablando de las circunstancias que pasan. No se mete el penal. Orbelín lo tira bien. Así lo tira Orbelín. No lo tira con fuerza. Y el portero. El portero se lanza al espacio. Si se hubieran lanzado al otro lado, lo mete. Ahí la cuestión es. Estoy hablando de. En parte. Sales como dañanos. Si la metes gol. En parte. Es circunstancial el juego. Pero lo que sí es que Venezuela. No siempre. Todos los juegos. En el primer juego. En el primer tiempo Venezuela. Se vio rebasado completamente por México. Sí, de acuerdo. El técnico venezolano. Hace un ajuste. Mete a una persona. Le cambia completamente el esquema al Jimmy. Y el Jimmy. Se muere con la suya. Lamentablemente. No tiene la capacidad de reacción. Y lo que dice. Bueno. Voy a cambiar hombre por hombre. Que es exactamente lo mismo. ¿Sabes? Es exactamente lo mismo. Pero bueno. A ver. Sacó a la Antuna. Que yo no sé cómo sigue siendo titular. Y mete a otro. Y si le cambia. No. Después te digo. A ver. Antuna. Pero. Antuna sigue siendo titular. Antuna sigue siendo titular. Porque es la chanza al Piojo. Pero con el Piojo tampoco hubiera sido. No. Pero hubiera sido. Exactamente. Hubiera sido lo mismo. Sí. O sea. Vuelve el tema más ofensivo. Mete a dos delanteros. A ver. Faltan unos días. Quince minutos. Saca un central. No necesitaban otro central. No. No necesitaban un central. César Montes tuvo un muy buen primer tiempo. O sea. No. No. Yo creo que. Sí me siento como las emociones de Riley. O sea. Paco es este. Enojo. Yo soy tristeza. Y igual lo es. O felicidad. O roja. Pregúntele. Pregúntele a Chamón. ¿Cómo está? Ayer. Pregunta. Y a mi esposa. Pregúntele también. De verdad. O sea. No. A ver. Pero ya estamos acostumbrados. No. 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 No estén haciendo leña. El árbol caído. Están haciéndole leña. El árbol caído. Ganar una medalla de oro en los Juegos Olímpicos. No. ¿De hace poco? No. No. Son más los insabores. No. No. Que la miel que nos ha regalado la selección nacional. Una gran miel que fue ganar la medalla de oro con un equipo bien armado. En un torneo que no es de FIFA. En un torneo que no es de FIFA. Y donde no juegan. Es de FIFA Paco. Por favor. Métete al reglamento. No es suficiente. A que te metas al reglamento de la FIFA. Por favor. Muy buen equipo. Le ganamos. Sí. O sea. Definitivamente. Pero ahorita. Pero si no la gana. Hombre. México nunca ha hecho nada. Nunca ha ganado en las olimpiadas. Y no sé. Nos dio una gran alegría. Hace tres años en Tokio 2020. Sacaron una medalla de bronce también. De bronce. Sí. Está bien. Pero. Por decir una cosa. Pero vivimos de alegrías muy pequeñas. Por ejemplo. Vivimos de la alegría de haberle sacado un empate a Italia en Japón 2002. Sí. Vivimos. Del empate a Brasil. A Brasil. Vivimos. Esas alegrías son alegrías. Y también vivimos. No. 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 Perdóname. Pero no. Y también vivimos del triunfo contra Alemania. Mira. Aquí la cuestión es. ¿Por qué entiendes a una selección que no te ha dado nada? Aquí la cuestión es. Es que ahí va. Ahí va. A ver. Yo. Yo soy el primero que sale a reconocer la derrota el día de ayer. No. En el partido contra Venezuela. Pero aquí la cuestión es. El aficionado mexicano. Y era algo que les quería contar de lo que se vivió también en Houston. El aficionado mexicano. A mí lo que me sorprende es que se va de cero a cien. Con la selección. Sí. Es lo que quiero decir. Le ganamos a Alemania. O le ganamos a Jamaica. Ahí va el ejemplo. No. La selección va bien. Los periodistas salieron el sábado a decir que la selección jugó bien contra Jamaica. Y afuera del estadio. Cantando en los túneles. Cielito lindo. Y no sé qué. Así pasa. Y ahí. Sí. Sí. Pero. Y es una mezcla de mexicanos. Y mucha gente que nos topamos allá que viajaba de Guadalajara. De León. De Monterrey. Un asunto más. Pero espérame. Espérame. Ahí va mi punto. Ayer empiezas a perder contra Venezuela. 1-0 al 60. Y que empiezan a gritar. El grito homofóbico en el estadio. La gente se empieza a desesperar. Y salen los periodistas luego a decir. Es que somos la peor selección. Es que este es nuestro nivel. Se van de 0 a 100. Y el análisis tampoco es tan crítico. Esa es una realidad. A ver. Aquí estamos diciendo que jugó bien el primer juego. Pero no hay capacidad. No. Es que también los quieren matar. Y quieren decir que la selección no ha hecho nada en 50 años. Se van de. Es que se van de 0 a 100. Es que se van de 0 a 100. De verdad. No está Oribe Peralta. No está. O sea. No. No hay esos. Y en su momento. Tampoco hicieron nada. Mira. No. Ahí está. No hay un posto. Ah. ¿Ves? Estoy hablando de los jugadores que Osvaldo le regalaron una medalla de oro. A todos nos regalaron una medalla de oro en las olimpiadas. Marco Fabián anda haciendo reality shows en Estados Unidos. Exacto. Hasta el punto de eso. Se van de 0 a 100. No hay jugadores jugadores con ese nivel de compromiso. Me recuerdo. Ahora resulta que Marco Fabián era sin Edith Zidane. O sea. De verdad. Es que. Por eso les digo que se van de 0 a 100. No. Estoy de acuerdo. Hombre. Oribe Peralta. Punto. Oribe Peralta. Pero. Si yo me voy. Si yo me voy más para atrás. O sea. Donde yo me volví un fan de la selección nacional. Como Osvaldo es ahorita. Fue cuando la selección nacional del 93. Que vimos esas eliminatorias donde estaba Ramón Ramírez. Zague. Este. Claudio Suárez. Jorge Campos. Etcétera. Yo ahí me hice fan de la selección. ¿Y qué hizo la selección en ese 93? Nada. Nada. Por eso. Por eso. Que no hay capacidad. No hay jugadores. Tenemos 130 millones de habitantes. Y Uruguay con 4 millones saca mejores jugadores que nosotros. Mira. Me hablaron esa. Esa. Mi primer. Alegría futbolística. Al verlos calificar al mundial. Al verlos sacarle. Al verlos sacarle el empate a Italia. Al verlos. Hombre. Ganarle a Irlanda 2 por 1 en aquel momento con goles de Luis García. ¿Te acuerdas? Y luego me regalaron mi pierde decepción al irse a Pérez con Bulgaria. En octavos de final. Sí. Ahí viví mi primera decepción. Decir. Bueno. Triste. Y luego Francia en 98. Decepción. Y luego Corea Japón 2002. Decepción. Y luego ahí te sigues y dices. No. Este es decepción. Ya hubo un punto donde digo. Ya no me voy a emocionar con la selección. Porque realmente es una constante retaíla de decepciones. La que nos da la selección nacional. Entonces lo de ayer. Me entristece. Pero ya no me entristece a un punto donde me va a quitar el sueño. Como si te lo está quitando a ti. Lo que es cierto es lo que dice Osvaldo. Si el domingo México le gana Ecuador y pasamos. No. No. Espérense. Y vamos por Argentina. Sí. Mira. Y hay otra. Eso es cierto. Hay otra situación que quiero que analicen bien. De verdad. Porque fíjate cómo. Digo. Ayer este. Me chuté el video este de seis minutos que sacan Luis García y Martinoli. Que lo sigo diciendo. La narración ayer de Martinoli. Es top. O sea. Es top. 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 Es ecuánime. Te mantiene el ritmo. Este. En el gol de Venezuela. No se cae. En el penal de Orbelín. No se cae. Porque a él también le pesa mucho la selección mexicana. Mira. ¿Quiénes son los principales defensores de la selección del 94? Que todos hasta hoy en día les ama y dicen. No. Es que esos eran jugadores. Se partían. Igual de malo. No. Espérate. Igual de malo. ¿Quiénes son los que lo? No. Hay mucha gente que la defiende. Esa es una realidad. O que dice. Esa era una selección verdadera. No. Subcamiones de Copa América. Que no es nada. O sea. Porque no ganas un título. Y octavos de final en Estados Unidos 94. Son Luis García, Campos y Zague. Esos güeyes sacaron cuatro puntos y quedaron primero de grupo. No. En 2022 sacan cuatro puntos y quedan tercer lugar y no clasifican. Sí, claro. Y se les mide con una vara muy diferente. Yo lo único que. Es por eso les digo que el aficionado. Perdón. Nada es para cerrar. El aficionado mexicano se va de 0 a 100. No es crítico. A ver. Pero si estamos de acuerdo en eso Osvaldo. Pero tú no estás decepcionado. Yo estoy decepcionado. Así lo dije. Yo nunca dije que no. Pero el domingo me van a ir. Me van a ver ahí tuiteando y apoyando a la selección. Desde el primer momento hasta que se acabe. Y si pierden. No soy a perder. Y si pierden soy el primero en que lo va a reconocer. Y si ganan soy el primero que va a celebrar. Yo creo que a mí lo único que me. No lo único. Son muchas cosas la verdad. Pero de los jugadores te puedo decir. De esa selección del 94. No tenían más capacidad que los de ahorita. En eso estoy completamente de acuerdo. O sea. No había un jugador que tú dijeras. Había buenos jugadores. ¿Hubo Sánchez? Pero eran los. No. Hubo Sánchez era una decepción total. O sea. Porque aparte. Porque aparte. O sea. Eso de. El eterno este de Mejía Varón. Y. Sí. No. 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 O sea. Eso. Mi querido Osvaldo. La. La. La capacidad de los jugadores. Creo que está a cierto límite. Con. Con los jugadores mexicanos. O sea. O sea. Los jugadores argentinos. Tienen. En Argentina. Una liga corrupta. Una liga pobre. Una liga decepcionante. Pero desbordan talento. En México. Tenemos. Tenemos. Talento. Yo creo que. Pero muy limitado. Y corrupción. Entonces está difícil. No. Me niego a creer que sea por una cuestión de nacionalidad. La verdad. No. Me lo niego a creer. No. Y voy a cerrar el comentario. Porque México nunca ha tenido un jugador. Del nivel. Ya no digas de. De Lionel Messi. Pero de un. Te digo. De un Mario que empezó. De este. Ha tenido un Hugo Sánchez. Ha tenido un Rafael. Rafael Márquez. Sí. Un Rafa. Oye. Por eso. Perdóname. Hugo Sánchez. El mejor jugador de la historia de México. En Europa. Junto con Rafa Márquez. Pero. En la selección nacional. No hay sonido. Yo sí quiero. Yo sí quiero. Comentarles. Y reafirmar mi punto. Y también ya lo voy a empezar a cerrar. De que estas cuestiones son circunstanciales. Y también. En muchas ocasiones. Juega la mala suerte. Todos los partidos son circunstanciales. En muchas ocasiones. Juega mucho la mala suerte. Y la realidad es que. Este ya merito. Y las cuestiones que ha tenido ahí la selección mexicana. Porque tenías una tanda de penales en el 94. Porque tuviste una expulsión en. En. Contra Alemania. En el universitario. En el 86. Porque fue un. No era penal. En el 2014. Porque bla 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 bla. También te habla. Yo lo que quiero decir es. No somos tan malos como lo pintan. Pero no somos tan buenos también como lo hacen creer. Como lo hacen todo. Esa es una realidad. Porque ustedes. También lo quieren vender. No. Uy. Es que. Ni a Costa Rica le llegamos. Y no es cierto. Hemos estado ahí. Y circunstancias. Lo han dejado. Fuera la selección mexicana. Por eso. A ver. Estados Unidos también no me quieren vender humo. Porque en 2018. Se quedó fuera del mundial. Y su crecimiento. A ver. ¿Dónde quedó? Y México no se ha quedado fuera del mundial. Desde el 94. O sea. Por ejemplo. Ahorita te pones a ver. Viendo el juego de ayer de Jamaica. Por ejemplo. Está igual que en 98. Oro. Muchos jugadores juegan en la Premier League. Y apenas. En la Inglaterra. De Jamaica. O sea. No tienen orden. Se ve que. Que siguen careciendo de este tipo de situaciones. Perdón. Pero. Pero. Tienen un poco más de calidad. No. Eso lo puedo decir. No. En términos de jugadores. Por ejemplo. Yo no te la compro. ¿Cómo se llama este? En el centro del entero. Héctor. Mira. Te la puedo comprar. Que estén jugando en Inglaterra. Y que jueguen en buenos equipos de la Premier League. Apenas ayer. De las tres participaciones en Copa América que han ido. Meten el primer gol. Sí. Sí. ¿Dónde está el crecimiento? De verdad es que yo no le entiendo. Porque. Están. Igual lo peor que hace. En 2011 debutaron. No han metido ninguno gol. Y México. En su primera participación. Te llega a un subcampeonato. Por eso te digo. Pero. Ni son tan malos. Ni son tan buenos. Pero aquí el punto es ese. Mi querido Osvaldo. Yo veo. Que tenemos. Jugadores de calidad limitada. O sea. Tenemos un tope. ¿Sí? Jugadores limitados. Jugadores. No. Digamos. Yo diría de calidad limitada. O sea. Hay un tope. ¿Sí? Pero agrégale a eso. Que ahorita. Desafortunadamente. Los jugadores. Tienen muy poca capacidad intelectual. Y muy poca capacidad. Y muy poca capacidad emocional. Y emocional. Sí. Y ayer nos lo demuestra Orbelín Pineda. Emocional. Porque cuando está parado en el punto penal. Tiene una cara de muerto. Que no puede con ella. Estaba asustado. Y estaba pidiendo el balón. Este. Chávez. No. Romo. Chávez y Romo estaban ahí. Dáselo a Romo Orbelín. Si tienes miedo. Dáselo a Romo que lo está pidiendo. No, no. O sea. Es Orbelín. Maestro. Y aparte. Desabierto esto. Decepcionado con la selección. Desde siempre. 40 años. No, no. La verdad. Es que ustedes. Y si hubiera sacado el triunfo ayer. Hubiera sacado el empate. Otra cosa estuvimos hablando aquí. Para que te hables de la versatibilidad. Tiene que ganar México. De la versatibilidad. De la gente mexicana. De los periodistas. Y del aficionado. Y eso no me lo pueden negar. Es una realidad. Yo te voy a decir una cosa. Si el domingo México gana. Me voy a emocionar. Pero yo de aquí al domingo. No espero nada. De la selección. Pues es que no es verdad. No tengo. Ni de aquí al domingo. Ni nunca. Ni una expectativa. Porque aparte. Ecuador ayer juega bien. Contra. Jamaica. Y Ecuador en teoría. En teoría. Era el equipo más fuerte del. Es el equipo más fuerte del grupo. No. La verdad es que. Yo no creo que ayer. Venezuela haya sido superior a México. Si. Porque en el primer tiempo. No fue superior. En el primer tiempo México. Lo domina a carta cabal. Y en segundo tiempo. Mete el gol a Venezuela. Y se encierra. Y eso también es otra cosa. O sea. Los equipos. Los equipos que te hacen competencia. Que te van a tratar de ganar. Si se sienten inferiores. De alguna manera a ti. Porque Venezuela. Vamos a. No. No hay que negarlo. Venezuela de alguna manera. Si se sentía. O si se siente que. Si se sentía inferior. Inferior a México. A pesar de que jugó muy bien. A pesar de que jugó muy bien. Pero los equipos que son inferiores a ti. Se te van a encerrar. ¿Cómo sufrió Argentina con Chico? Es que. Ahí va con mi punto Beto. ¿Por qué si sabes que te va a pasar eso? Tú como seleccionador. Y te pasa en el medio tiempo. No haces un ajuste. Pues porque. Parte de la responsabilidad es del Jimmy Lozano. No. Parte no. Gran parte. O sea. Yo. Yo. Un depo baby que está ahí de técnico de la selección. Se definiría la. 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 La responsabilidad entre el Jimmy Lozano. Y también entre los once que estuvieron en la cancha. Claro. Sí. O sea. Los que juegan son los jugadores. Y. 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 Más. Por eso. Bueno. Y el técnico no puede hacer ajustes. Claro. Ah. Ah. Final de cuenta. Ah. El técnico. El técnico tiene que. Propiciar. El juego. En este caso. El juego ofensivo. Sí. El técnico tiene que propiciar el juego ofensivo. A partir de. De su planteamiento. La bola propiciar el juego ofensivo. Y tampoco hizo nada. Y era igual de malo. Y la selección fue igual de mala. Ah. Mira. Te voy a decir una cosa. En el. En el. En el. Los mismos que el Tati Partín. Ah. Claro. Pero mira. A lo que voy a. Es. Pero no hacen un análisis crítico. Se van. Meten en todos en la misma bolsa. Claro. Claro. La misma bolsa. Porque van 40 años. En los que no pasa nada con la selección. 50 años. Es la historia. ¿Alguna vez vieron? No hay calidad. Este. No le busquemos. Digo nada más para que. Mejor vamos a dedicarnos. A los clavados. Que ya vienen las. No sé. Donde sea la potencia. No. Vamos a recuperar la historia de la marcha. A los. Ya. Por favor. Reciémonos del fútbol. A ver. Ya te vas. Narco. Taikon. No. 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 Tú lo que quieres es que aquí hablemos de críquet. No. Tú quieres que hablemos de críquet. Estás. Balormano. Este. Jiu-jitsu. Y no sé qué más. Se te está metiendo el espíritu de Marion Reimers. ¿Eh viejo? O sea. Ya. ¿Por qué? Porque siempre hablamos de fútbol. Pues porque es el deporte que más genera. No. No. Vamos a hablar de fútbol. Yo no tengo problema. Me encanta igual. Pero. Bueno. Nos recepcionamos de algo que nunca nos ha dado una alegría. Sí. No. No. Alguna vez vieron esos. Este. Cuando empezó este boom de las inteligencias artificiales. Que le preguntaron a varias inteligencias artificiales. ¿Cuáles iban a ser los siguientes 100 campeones del mundo? ¿Saben cuándo México? Según la inteligencia artificial. Ya me acuerdo. En el 2075. Una cosa. 2.175. Oye. Esta selección no nos ha robado la emoción. Porque nunca nos ha dado emociones. No. A ver Paco. Yo quiero que le digas eso al Paco del 2014. Que fue con ilusión a ver el Países Bajos contra México. Siempre. No. Entonces. No. No. Ustedes. Ustedes se van de 0 a 100. Ese es mi punto. Y ahí voy a cerrar. Ni somos tan malos como dicen. En 50 años no se ha hecho nada. Y no hemos crecido. Porque no es cierto. No es cierto. Y tampoco somos tan buenos como en algunas ocasiones. Lo pintan. Ahí te va. Yo estoy en términos míos. Pero ustedes se quieren ir a lo más profundo. Y que ni le ganamos a Costa Rica. Y que lo que ha pasado en los últimos 50 años ha sido en vano. Y eso. Yo no se los voy a permitir en esta mesa. Es más. Ya me voy de aquí. No. Mira. Bueno. Ya para cerrar. Ya. El gran problema. De. El fútbol mexicano. Es el negocio. Sí. Es el negocio. Punto. Bájale 70% el sueldo a los jugadores en la selección mexicana. Y vas a ver si no le echan más ganas para salirse. Y usted un mejor fútbol. O sea. Los ves con camionetones de 4 o 5 millones de pesos. ¿Qué necesidad tienen? Por eso se regresan todos. Es que creo que. Y aquí el nivel. Le quitas un descenso. Pues no hay nivel. Y hay 8 o 10 extranjeros. No hay nivel. Y ahora. ¿Qué dijo Megamente? Este. El de la. La federación. El presidente de la federación. No. Michael es este. Pero de la liga. Sí. Que. Que. Este. Que van a ser ahora los jugadores extranjeros. Como las reglas. Como las que tiene la Premier. Que tienen que haber tenido tantos minutos en selección. Y tantos minutos de Copa de Iberna. Es que sabes que. Pues no. Esas. 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 Esos parámetros. Deberías de ponérselos a los jugadores nacionales. O sea. Ese nivel de exigencia. Como bien dice Paco. Concentrarlo en el nivel de exigencia. De los jugadores nacionales. Y pedirles. Demandarles. Que se vayan a Europa. Pero no pueden. Porque los. Los equipos dicen. No. Oye. Espérame. Yo te formé jugador. Desde la sub 17. Yo quiero mi profit. Yo quiero mi utilidad. De haberte formado. Y entonces. Te quiero vender caro a Europa. Y por eso. No se va a ningún jugador a Europa. Sí. Por eso. Por eso. El chiquito Montes. De Montes. Se va a la América. En lugar que se ve a Europa. El de Pachuca. En lugar de irse a Europa. Se va a ir a la América. Mira. O sea. Están confundiendo peras con manzanas. Tienes razón en el punto. En el que los sueldos en México están. Es una esfera. Una burbuja. De verdad. Y sobre todo por los equipos. De la ciudad de Monterrey. El América. Y uno que otro de Guadalajara. Osvaldo el antirregio. Pero. A ver. No se confundan tampoco. O sea. El fútbol. La NFL. El béisbol. Y cualquier deporte que ustedes me digan. Es negocio. Claro. A ver. Y. Y no me digan también. Que el Autaro Martínez. O que Leónel Messi. No tienen carros del año. No viven en casas gigantes. Se los merece. Por eso. Por eso. Por eso. Pero. Pero estás hablando de un jugador. Que en Argentina no ganaba nada. Y que tuvo que echar. Por eso te digo. Tienes para irse. Por eso te digo. En ese punto tienes razón. En ese punto tienes razón. Pero el fútbol. Es negocio. Y conforme vayan avanzando los años. Lo va a hacer más. Y no se van a bajar los sueldos. Inyectarse hormonas. Vivir solo. Sí. O sea. Estábamos los locos. No. O sea. Tuvo que hacer muchos sacrificios personales. Leónel Messi. Para llegar a donde está. Sí. Y lo mismo Lautaro Martínez. Seguramente. Y. En fin. O sea. Todas estas situaciones. Yo creo que después de una. Esto fue más como un desfogue. Que tuvimos los tres. Y también aquí mi querido Beto Rubio. Y José Carlos Nava. Y José Carlos Nava. Que también vino a decirnos. Pero realmente. Después de haber tirado esta verborrea de quejas ante la selección. La única realidad que tenemos es que México tiene un fútbol limitado. Que en palabras de mi querido profe Luis Aspepico de La Pereira. No da pa' más. No damos pa' más. No, no. No damos pa' más. No creo que es una cuestión de nacionalidad. Tenemos. De verdad. Limitación. No, no, no. Como. No de nacionalidad. Como equipo de fútbol. Mi querido Osvaldo. No, no. Ustedes. Como. Como. Como escuadra futbolística. El Santos no da pa' más. Perdón. Bueno. También. Sí. La selección nacional no da pa' más. No da pa' más. Así como. Ponte a pensar. O sea. Ponte. Ponte a pensar. Ponte a pensar en. Así como hablamos ahorita de Uruguay y Argentina. A ver. Es que. Sí. A ver. A ver. No. No, no, no. No da pa' más. A ver. Te voy a decir. Chile no da pa' más. A ver. Entonces. Para. Guay. En ese sentido. Con su argumento. Con este argumento que ustedes utilizan. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? Espera. Osvaldo. ¿Por qué cuando lo ponen en sub 17? En sub 20. Y en sub 23. Porque son. Porque si dan para ser campeones. Porque son diferentes niveles. Osvaldo. No, no, no. Pero espérate. Espérate. Estás hablando del mismo nivel. ¿Cuántos campeones sub 17? No es una cuestión de capacidad. Llegaron a primer. A primer equipo. ¿Y cuántos jugaron? Por eso. A ver. Eso es aparte. Yo te estoy hablando de que. En un momento. Todos los sub 17 mejores. De esos países. Jugaron un campeonato del mundo. Y México quedó campeón. Sí. En dos mil. En una sub 23. Lo mismo pasó. En Juegos Olímpicos. ¿Por qué luego? Dices. Bueno. Ya cuando esos. Esos. Esa camada de jugadores. Tenga 27. Porque ustedes ya me dicen. Es que ya no es de capacidad. Ya no dan para más. Si en algún momento. Si dieron. Porque no es lo mismo. No no no. No es lo mismo. Un torneo olímpico. Hay otras circunstancias. No. Osvaldo. Osvaldo. ¿Por qué? ¿Por qué Osvaldo? ¿Por qué el sueño? ¿Por qué el sueño de la selección nacional? Yo te estoy diciendo. Escúchame. ¿Por qué el sueño de la selección nacional? No es quedar campeón del mundo. El sueño de la selección nacional. Es llegar al quinto partido. Yo te estoy diciendo. O sea. Hay un. Con bases. Hay un techo mental. La camada de mil novecientos noventa y cinco. Que juega sub diecisiete en dos mil once. Se convocaron a todos los del mundo. Jugaron eliminatorias. Quedó México campeón. Porque en algún momento. A ver. Ahí no es cuestión de capacidad. Pasan otras circunstancias. Que yo sí se las compro. La cuestión del negocio. La cuestión de los sobresuelos. La cuestión de no sé qué. Pero cuestión de capacidad y nacionalidad. No es. Porque se tiene. Si no hemos llegado. Yo sí. Estoy de acuerdo con eso. A ver. No me hago de la vista gorda. Sí sé que. El sueño de la selección. Es llegar al quinto partido. Porque primero tienes que llegar al quinto partido. Para llegar al sexto y al séptimo. Sí. Y no te llevas dos mil dos años. Sigues poniéndote. ¿Qué ha pasado hoy? Si sigues. Exacto. Por eso. Me estás diciendo que es cuestión de capacidad. Si sigues poniéndote un techo mental. No me digas que esa camada de costarricenses. Era mejor que la mexicana. Sí. Ah. Ya. Ya. Ustedes ya. Están ya. Más seguidos que nada. Pero a ver. Entonces estás hablando de que México está maldito a lo mejor. Y las circunstancias nunca le favorecen. Por cuestión de suerte. ¿Será eso? No. Yo creo que la suerte. La suerte te la generas tú mismo. Sí. Con tu desempeño. Con tus ganas. Sí. Definitivamente en algún momento podrá el destino jugar en tu contra. La suerte jugar en tu contra. Pero no te compro que más de las veces que México ha fracasado ha sido porque la suerte le ha jugado en contra. Ha sido por la falta de capacidad. No. A ver. Yo no estoy diciendo que tengo una maldición ni nada de eso. Pero hay circunstancias que lo marcan. Hay otros que han tenido más suerte. Eso es una realidad. Y yo no te estoy hablando de vestir. Por ejemplo. Si estamos hablando. Las brujas hacen lo que no sé qué. Si estamos hablando. No, no, no. Pero es que analicen las circunstancias. Analicen las circunstancias. Escucha, escucha. Tomando un ejemplo de la Copa América, cuando México es eliminado en Bolivia, ahí sí definitivamente hubo una circunstancia que era el árbitro, por ejemplo. Y eso es mala suerte. Sí. No, no es mala suerte. Es una circunstancia. Lo estás diciendo. Sí estoy de acuerdo contigo que hay circunstancias que desfavorecen. Pero no, pero no te compro que en todas las situaciones de México y en los fracasos de México hayan sido circunstancias desfavorecidas. No, no te estoy diciendo que fueron todas. En algunas y en su mayoría, creo yo, falta de capacidad. Ay, ya me están diciendo que Costa Rica estaba para campeón del mundo 2014. Aquí Paco, no, me digo, no, no. No, claro, hay una diferencia misma. Y van a ser campeones del mundo. Y ustedes se van de 0 a 100. Y estoy harto de eso. Y ese mensaje va para todos los mexicanos también. Mundial pasa. En el mundial, cuando llegamos a octavos contra Brasil. ¿Qué fue? Rusia. 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 En el mundial, o sea, ahí, ¿qué? ¿Nos pasó por encima Brasil? Sí. ¿Nos pasó por encima? ¿Cuál circunstancia? ¿Cuál circunstancia? No, a ver, yo no te mencioné esa. ¿Nos pasó por encima Brasil? También les pasó por encima. ¿Qué pasó? Ok, Corea-Japón 2002. Los gringos. Los gringos nos pasaron por encima. Sí. Cuando supuestamente teníamos una selección poderosa, en teoría. Pues ganó 7 puntos en el, en el, en la primera fase. ¿Y luego qué pasó con los gringos? ¿Qué los gringos? ¿Por qué dono, man? No, pues ahí los superó. Y el famosísimo 2 a 0. No, no, no. 2 a 0. Sí, totalmente. No, te dije. Ustedes están echando la mano de nacionalidad. Eso es lo que no nos va a permitir. Te voy a decir una cosa, Osvaldo. En ese, en ese, en ese partido, amén del desempeño futbolístico, ¿sí? En ese partido, Estados Unidos fue mejor que México, mentalmente. ¿Qué hizo Rafa Márquez al final del partido? Sí. Fue ahí, le metió un cabezazo a Kobe Jones y lo expulsaron. O sea, Rafa Márquez, el mejor jugador de la historia de México. Es una cuestión mental, es una cuestión de falta de crecimiento. Y estos chavos, perdón, los que estamos ahí, están más metidos en el TikTok y en las redes sociales y en ver cuántas chavas conquistan, ¿sí? Que en el fútbol. O sea, honestamente. Hay una falta, hay una carencia de desarrollo de inteligencia emocional muy fuerte en los jugadores mexicanos, en general. ¿Sí? Sí. O sea, hay que entrenar a los chavos en cuestiones mentales y emocionales. Y no, porque están pensando en el TikTok, en cuántos podcasts, este año, JJ Macías, este, ¿cómo se dice? Reluciente, no, bueno, recién llegado al Santos Laguna, ¿sí? El refuerzo salió en más podcast que en juegos. No, ya ni digo goles, que en juegos. Sí, y en uno se atrevió a decir que él y Haaland la estaban rompiendo en ese... Sí, hay unos jugadores que están fuera de la realidad. Exacto, o sea, y así, y Alexis Vega. Alexis Vega está... No, no, déjenme a Minalgo, por favor. Es buen jugador, tiene un talento impresionante. Pero, pero está pensando... Pero está, pero está... Si tuviera un talento impresionante, ya estaría jugando en otro lado. Es un buen jugador. Bueno, no talento impresionante, pero es un buen jugador, ¿sí? Y si a los que andan jugando más o menos bien, y andan más o menos demostrándolos, dejas en la banca... No, o sea, ayer, es más, ayer el jugador que vi con más hambre, era el menos mexicano. El que cometió el penal. Y también contra Jamaica, ¿eh? Contra Jamaica se aventó un muy buen juego, Quiñones. Quiñones, bueno, señores. Bueno, después de esta... Podríamos seguirle todos los... Catártico el momento un poco, mi querido Paco. Pero, bueno, hablemos un poco más también de otros partidos de la Copa América. Así rápidamente, en la coyuntura, si les parece. Este, pues, el resultado de Argentina contra Chile. ¿Qué les pareció ese partido? Sí, híjole, un gol bastante... ¿Tú dijiste que fue un gol feo? Feo, sí, bastante feo. Circunstancial, pero ya no voy a saber esa palabra. Argentina cumpliendo. Sí. Brasil decepcionó, obviamente, empató contra Costa Rica. Y hay fuertes críticas allá contra un equipo que, en teoría, sí tiene la capacidad. Claro. Ahora, eso es lo que yo les he dicho también. Bien. Si tú ves un México... No me quiero volver a meter el tema de México. Pero si tú ves un México-Honduras, por ejemplo. Los hondureños salen, meten la piedra. Es que es México. Odiamos a México, ¿no? Se encierran, le dan con todo. Y luego los ves jugar contra Canadá, El Salvador, que no tienen ningún pique. Y no juegan igual. Sí, ¿no? Sí, y aquí lo vimos. Costa Rica dijo, yo no me voy a dejar meter un gol por Brasil. Y lograron el cometido. Chile, lo mismo con Argentina. O sea, Chile, de hecho, a Argentina lo salvó el Dibu Martínez. Ahí con dos atajadones en el segundo tiempo. Porque Chile, de repente, Argentina se desespera de que no cae el gol. Y Chile empieza a mover líneas hacia adelante. Y tiene dos jugadas de gol que el Dibu Martínez le salva. Oye, ya no queda nada de esa selección chilena de 2015 y 2016. Nada. O sea, quedan... ¿Verdad, no? Como decía Martín Oli en la transmisión, están estirando la liga completamente de esa generación. Porque ni el Ben Brenneton, este chico de nacionalidad inglesa, con mamá chilena. Y Lishnowski, de verdad es que no se hace uno de esa selección chilena. Y, pues, bueno, está también en peligro no clasificar la segunda ronda. Igor Lishnowski. Y Panamá también. Tenemos como una reflexión. Hoy juega contra Estados Unidos. Panamá hizo un buen partido contra Uruguay. Pudo haberle atacado ahí el empate. Al final le metieron dos goles en los últimos minutos. ¿Cómo vamos en nuestros pronósticos? Pues veamos, revisemos nuestros pronósticos. Pues sí, Osvaldo y yo a la cabeza con 24 puntos. Por ahí el señor Vidaña se sacó una regla medio extraña. Iba a decir que los que sabemos de fútbol vamos a la cabeza, pero ya me di cuenta ahorita en el debate de México que Paco no sabe de fútbol. Entonces me voy a denominar nada más yo así como el que sabe de fútbol. Pues bueno, ahorita, bueno, vamos a, van a ver el gráfico ahí en pantalla, pero Paco y Osvaldo tienen 24 puntos, han tenido 8 aciertos. Yo lo que tengo que decirles más es que el señor Veto Vidaña sacó la regla de que 3 puntos al resultado, 8 puntos, o sea, 5 puntos. El resultado es al marcador exacto, pero se suma 5 más 3, entonces son 8. Pues sí, pues si ya le hubieras atinado tú alguno exacto, también tenías 8, o sea, a ver. Pero deberías de tener 5 menos. No, a ver, ¿por qué tendría 5 menos? Si quedamos con eso desde un principio. ¿Es 3 o es 5? No, es 3 más 5, pero a ver, atínalo, a ver, me estás castigando por ser el único que le ha atinado un marcador exacto. Tú no le has atinado en 1 y te has quedado en 2, tendrías muchos más puntos si la suerte te hubiera favorecido. Pero esa es una regla que extraña. ¿Cuál extraña? Fue la que acordamos desde un principio. 3, 3. O sea, estás como Noroña llorando porque no le dan hueso. O 5, ¿no? Porque no le dan hueso y resulta que sale el presidente y le dices que tú no eres de Morena, tú eres del PT. Sí, conversaciones políticas. Para aclarar a toda la gente que nos ve y nos escucha cuál fue la regla, ¿no? Por eso. Sí, es 3, 3, atinar el resultado, ganador, perdón, ganador o empate. Y 5 puntos más si le atinas al marcador exacto. O sea, 5. Y al único, el único de estos 3 analistas que no saben nada, que le han atinado a un marcador exacto, fui yo en el Argentina-Canada 2 por 0. Este par de losers no le han atinado. Gracias, José Ramón Fernández. Exacto. ¿Cuántos llegas en cantidad de partidos? Nosotros le han atinado a uno menos que ustedes. O sea, tampoco es para tanto. Uno menos. Gracias, José Ramón Fernández. Sí. Bueno. De nada, Faitelson. Este es Tim Faitelson. No, pues de una vez. De una vez. Sí, o sea, yo soy José Ramón Gordo y él es el Faitelson Flaco. Se en el segundo puesto. A ver. A ver. A ver, Beto. Empezamos. Uruguay contra Panamá. Paco. A ver. ¿Quieres empezar? Sí, sí. El orden para que salga en el gráfico es Paco, Osvaldo y luego yo. A ver. Es perdón. Me la mandaste, ¿no? Estados Unidos contra Panamá. No, traje esta. Es que me traje mi. Te la di en la mañana, Osvaldo. A ver, este. Alberto Vidaña. A ver. No, no te la mandé, querido. Según yo, sí me la mandaste, ¿no? Le dieron los resultados ahí. Ah. Pues a ver. Ay, Osvaldo. Te di tu hoja ayer. Pues la di en la oficina. A ver, vamos a hacer un corte y regresamos. No, no es cierto. A ver si. A ver, lo voy a. Lo voy a. A ver si me dio. Te acuerdas y va a salir en el gráfico. Sí, lo que sale en el gráfico. Porque aparte muchos estaban igual que el Paco. Sí, le copiaste a Paco. No, es cierto. Sí, es cierto. Sí, no concuerda. Escucha, también para nuestro auditorio. Si no concuerda lo que dice ahorita Osvaldo, lo que salga en el gráfico que van a ver en pantalla, ese es el resultado que cuenta. Sí, no lo que diga ahorita porque ahorita lo vas a tratar de decir de memoria. Entonces, ¿Estados Unidos contra Panamá? 2-0 Estados Unidos. Yo puse 3-1 Estados Unidos. Ok, yo digo. Ojalá nada más da. Sí, sí, sí. Yo digo, yo digo que Panamá da el campanazo y vence 2 por 1 a los Estados Unidos. Ojalá, ojalá y luego para que empiecen. Ay, no, la CONCACAF y Estados Unidos ya no. Panamá 2-2 Estados Unidos 1. Uruguay-Bolivia. Uruguay. Uruguay 2-0. Uruguay 4-0. Paraguay-Brasil. Brasil 3-0. Brasil. Paraguay 0-Brasil 2. Colombia contra Costa Rica. 1-0 Colombia. Híjole, creo que yo puse empate, fíjate. Ok. Yo puse 2 por 1 Colombia. Argentina-Perú. 2-0 Argentina. Argentina. Yo puse 4-0 Argentina. Canadá contra Chile. 1-1. Ese puse empate y creo que le puse hasta 1-1, sí. Ok. Yo puse Canadá 1-1 Chile 2. México-Ecuador. El partido que define. Beto Rubio dice Ecuador-Paco. Hoy en la mañana le di su hoja a Paco y Paco cambió su resultado. Ah, se ilusiona. Porque. Tenemos fue. Pero, por ejemplo. No, ¿sabes qué dijo? ¿Sabes qué dijo? Hay mucho dinero de por medio. Mucho billete en Estados Unidos. Sí. Mucho billete. Ay. Sí. La neta. Si tú te pones a ver los partidos de los demás partidos. Por ejemplo. El MetLife Stadium en el juego de Uruguay. No estaba ni a la mitad. Y ahí el SoFi Stadium. Que es uno de los más grandes. Estaba hasta el chongo. ¿Por qué? Porque la Copa. Porque a ver. Si están haciendo la Copa América en Estados Unidos. La gente de la Conmebol. No es por tonta. Es por saber que aquí está el negocio. Y México incluso. Es el que tiene como que la llave de ese negocio. Sí. México con los Juegos Moleros. Ah, entendido. Yo también lo voy a cambiar 2-1 México. A empezar. Yo por corazón digo 2-1 México. Pero en mi 1-1. Pero en mi raciocinio. Va a empatar México. Fíjense. Par de gente sin fe. Ellos en principio habían puesto los 2-1-1. Porque yo pensé que yo iba a ganar. Yo desde un principio. Yo desde un principio puse 2-1 México. 2-1 México. Jamaica-Venezuela. Venezuela-2-1 yo. Venezuela-Venezuela. Yo puse. Y desde antes. Pensando que Venezuela iba a perder con México. Que a lo mejor decaía el ritmo. No sé si decaiga el ritmo de Venezuela. Que ganaba. Ya calificamos todo. 1-1 también. No es más. 1-1. Sí. Empate. 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 Sí. Ahí. Háganse bolas. Ok. Bolivia-Panamá. Empate 1-1. Gana Panamá. Sí. Yo puse Panamá 1-0 sobre Bolivia. Estados Unidos contra Uruguay. 2-1 Uruguay. Gana Uruguay. 2-1 Uruguay. Colombia contra Brasil. Juegas. 2-2. Yo también dije empate. Yo digo que Colombia da el campanazo y vence 2-1 el scratch du oro. Y finalmente Costa Rica contra Paraguay. Partido que al parecer no tendrá nada de... No. ¿Quién sabe si Costa Rica ahí tiene que andar jugando algo ahí? ¿Qué dices? Yo empate 1-1. Yo casi estoy seguro que lo puse o empate o triunfo de Costa Rica. No, pues que convenciero, ¿verdad? Yo puse Costa Rica 1-0. Por favor, trae tu material, Osvaldo. Trae tu material. Pues bueno, sigue aprovechando. No sé, ¿quieres hablar de la Euro? La Euro ya terminó en su ronda de fase de grupos. Ah, bueno, perdón. Antes decimos al momento las posiciones de los grupos en la Copa América. Rápidamente, el grupo A, Argentina está dominando el grupo A con 6 puntos, con una diferencia de 3 goles. Canadá es segundo lugar con 3. Chile y Perú están abajo con 1. Grupo B, el grupo de México. Venezuela tiene 6 puntos, con diferencia de 2 goles. Ecuador tiene 3 puntos, con diferencia de 1. México tiene 3 puntos, con diferencia de 0. Y Jamaica marcha con 0 puntos y menos 1. Aquí la cosa está en que si México quiere calificar en primero, tiene que vencer por más de 2 goles a Ecuador y que Venezuela no le gane a Jamaica. Muy difícil. Difícil. Imposible, casi. Sí, ahora, si Venezuela le saca un empate a Jamaica, Venezuela está dentro en primer lugar. Y si México le gana a Ecuador, se saca el premio de ir contra Argentina en cuartos, en Houston. Grupo C, Uruguay tiene 3 puntos con 2 goles de diferencia. Estados Unidos, 3 puntos con 2 goles de diferencia. Panamá tiene 0 puntos con menos 2 goles y Bolivia 0 puntos con menos 2 goles. Y en el grupo D, Colombia tiene 3 puntos con un gol de diferencia. Brasil tiene 1 punto y diferencia de 0, lo mismo que Costa Rica. Y Paraguay en marcha en último lugar con 0 puntos y menos 1 de diferencia. Muy bien, pues ya, la Euro. ¿Cómo está la eliminatoria? La Euro queda los octavos de final. Yo pensé que tenían cuartos. Se me hace... ¿Aquí los tengo? Aquí los tengo. Ah, no, no, yo perdón, perdón. Producción, amigo. Oye, nada más una cosa, un dato curioso de la Euro. Este, no sé si por ayer, ayer Georgia, este, el orgullo de Stalin, este, venció a Portugal y se calificó como tercer de grupo. Pero, ayer, ayer me topé con una imagen que les voy a compartir aquí en la edición. 10 de los jugadores de Georgia, ¿de dónde creen que salieron? ¿De Georgia? Por supuesto, pero, de una academia fundada por el mismísimo Cristiano Ronaldo. Sí, ve esa foto, sí, ve esa foto, sí. Que está de morro uno de los goleadores de ayer al lado de una foto del bicho. O sea, están todos y los 10 jugadores que estaban ahí, este, con Cristiano, de esa academia ayer jugaron y vencieron a Portugal. Es en un dato bastante interesante, entonces, pero, pues, Georgia, tal vez, vea su suerte, como dice Osvaldo, las circunstancias a lo mejor no lo favorecen. Las circunstancias, España, en todas las circunstancias, no se queden con algo, nada más. Georgia enfrentará a España en octavos. Oye. España ha sido la mejor elección, ¿no? Sí. La única compasión perfecta. Sí. Perdón que te interrumpa, Beto. Hace 10 meses que fue la eliminatoria, España goleó 7-1 a Georgia en la eliminatoria, creo que a la Copa del Mundo o a la Eurocopa, porque luego ya saben que esas se juegan todos los días. Y, pues, bueno, ahora se van a enfrentar a los octavos. Bueno, nada más rápido, antes de pasar a las llaves. En el grupo A calificaron Alemania y Suiza. En el grupo B, España, como bien dice Paco, con paso perfecto de 9 puntos. Alemania no, Alemania tuvo un empate en la última jornada y calificó con 7. Del grupo C, calificaron Inglaterra, Dinamarca y Eslovenia. Del grupo D, calificaron Austria en primer lugar. Francia en segundo y Países Bajos en tercero. Ahí el campanazo lo dio Austria. En el grupo E, Rumania en primero, Bélgica y Eslovaquia, que ese grupo estuvo de muerte, porque todos quedaron con 4 puntos. Sí. Y ahí nada más se quedó fuera Ucrania. Por diferencia. Por diferencia de goles, sí. Y finalmente, en el grupo F, calificaron Portugal, Turquía y el recién mencionado Georgia. Entonces, Georgia jugará en octavos de final contra España. Dinamarca se va a enfrentar a Alemania. ¿Se animan a decir algún pronóstico? Sí. Vamos a hacerlo rápidamente. Me saco mi pluma. Ah, el maestro Beto siempre está... Por supuesto. Listo. A ver, Paco, España, Georgia. España. Ok. Osvaldo. España. España. Ok. Yo digo Georgia. No más por Contreras. Dinamarca, Alemania. Alemania. Alemania local. Ok. Yo también digo. Pero nos pusiste Dinamarca. Perdón, perdón. Ok. Portugal contra Eslovenia. El bicho. Portugal. Portugal. Ok. Francia, Bélgica. Uf, ese va a estar sabroso. Porque los belgas, la verdad, es que no han jugado bien. Siempre. Sí, Bélgica es una grande... Una eterna mufa belga. Pero es un... Pero es... Pero aquí, fíjate, hay mucha calidad. O sea, para empezar por Lukaku y Kevin De Bruyne. O sea... Que no es la calidad. Pero... Pero, ¿qué es entonces? Pues es que... Hay calidad, eh. Ahí con estos dos. O sea... Pero a ver. Tú dices... Paco dice Francia. La Francia, sí. Ok. Yo digo Bélgica. Rumania contra Países Bajos. O este está difícil, eh. Ay, yo sí me voy con la sorpresa, Rumania. Yo también me voy con Rumania, sí. Ok. Sí, sí, sí. Ok, entonces... 100. Pues los tres. Yo voy los tres. Austria, Turquía. Híjole. Austria, y sobre todo por cómo jugó contra Países Bajos, porque fue un juegazo. Sí, también. Sí, la verdad. Uf, Inglaterra, Eslovaquia. Tomás con la camisa va a ganar Inglaterra, ¿no? Pero... It's coming home. Pero fíjate, si gana... Este va a estar... Bueno, fíjense bien. Ahí va. Inglaterra. Inglaterra. Sí. Y... A mí no me gusta Inglaterra. El que sigue. Tú también dices... Fíjate. Otro paréntesis. Ahí está que el equipo es una calidad impresionante y el técnico, no más no. ¿Eh? Sí, Inglaterra. Ok. Suiza, Italia. Uf, ese está sabroso. Italia. Paco dice Italia. Sí, Italia. O sea, la única sorpresa que yo pondría sería Rumanía, en su caso. Ok, fíjense bien. Según lo que ustedes están diciendo, entonces, los cuartos de final serían España contra Alemania. Juegazo. En la otra llave sería Portugal contra Francia. Otro juegazo. En la de acá de este lado sería Rumanía contra Austria e Inglaterra contra Italia. Eso es lo que te da la euro. Sí, qué chulo. La verdad. Pero bueno, pues es lo que nos da la euro. Pues, decepción Croacia. Sí. Yo, yo, viste la cara de Luka Modric. Le voy a tratar de encontrar esa imagen cuando le están dando el premio del MVP contra Italia. Haz de cuenta que estás viendo uno de los croatas que llegaron en la película de Fuga a la Victoria, donde sale Pelé y Silvestre Estalón. Ah, la de, con los nazis, ¿no? Que llegan medio muertos. Haz de cuenta que sí se veía el pobre de Luka Modric. Triste, decepcionado y sin ilusiones después de esa derrota. Lo tenían, lo tenían y como dice un buen amigo, siempre Italia, maldita sea, en el último minuto. Pero bueno, sorpresa Austria, caballo negro. Austria, Austria se ve ahí fuerte. Imagínelo, veo llegando hasta semifinales si vence a Rumanía. Y se enfrentaría a Inglaterra o a Italia. Sería muy interesante. ¿Tenemos efeméride de todo o qué onda? Sí, tenemos una efeméride muy rápida. Porque, pues, en 1954, un 20... ¿Hoy aquí estamos? Hoy estamos a 27. 27 de junio de 1954 en el Mundial de Suiza. Se enfrentaron en cuartos de final en la batalla de Berna, Brasil contra Hungría. ¿No fue Alemania? No. Ah, es el milagro. Tienes razón, perdón, perdón. Fue un partido que quedó grabado en la historia, no solo por el marcador final, 4 por 2. Hungría derrotó a Brasil, sino porque se dieron hasta con la cubeta. Tres expulsados y la bronca siguió hasta en los vestidores. Entonces, ese partido estaba marcado con Didi en la cancha, gran jugador brasileño, una de las primeras leyendas del fútbol brasileño. El árbitro era inglés y se vio superado y expulsó a tres jugadores, dos brasileños y un húngaro. Y la violencia se desbordó, incluso al final del partido, en los vestidores estaban dando fanáticos, fotógrafos, policías, de todo. En la que es conocida como la infame Batalla de Berna. Entonces, un 27 de junio de 1954 en el Mundial de Suiza. Fíjate que yo no sabía ese dato, te lo juro. Hasta ahora. Bueno, para eso, fóltate conmigo, viejo. Oigan, bueno, tenemos que hablar un poco del Santos Laguna. Se da el anuncio de la contratación de José Juan Macías. Una contratación. Nuestros problemas se solucionaron. Sí, llegó Navidad en junio, ¿verdad? Al Santos y nos regalaron. Por ser una gran afición. La afición no está contenta, evidentemente, con lo que ha hecho la directiva. En todos estos meses, básicamente, no hay refuerzos. Volviendo al tema de calidad. Rodrigo Aguirre, tal vez, llega dos años sin meter gol con los Rayados. No, 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 yo no veo. La gente de Rayados debe estar muy contenta de que al Santos llega a la basura, que ya no quieren. Ya pasó con Dubán Vergara. Y ahora viene Rodrigo Aguirre. Y luego ahí está el Anderson Santamaría, que no sé, y que ni siquiera juega con la selección de Perú. Puede estar en la banca y nos traen un español. Fran Villalba, del Esportes. No, 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 no. ¿Verdad? Ya estamos a diez días de iniciar la liga. Lamentablemente, yo no quiero que inicie la liga. Pues sí, o sea, la afición no está contenta. En redes sociales revientan constantemente a Dante Lizalde y a Alejandro Everagorri. Y no hay, pues, grandes expectativas para este próximo torneo. Igual profundizaremos un poco más la próxima semana, que ya estemos a horas, a días de iniciar la liga muy equis. Pero, pues, a propósito de esta contratación. Perdón, Paco, pero la publicidad de los abonos está con todo lo que da. En Instagram me sale cada cinco minutos la publicidad, que aparte está, perdón, pésima la publicidad. O sea, están... Todo lo que se hace en Santos. Están los videos, están... Pues, o sea... Yo creo que un alumno de nosotros de aquí de Comunicación hace un mejor trabajo con una campaña de publicidad que lo que está saliendo. Pero, bueno, este... Y, pues, y sí, pues, hablando de eso, mi querido Paco. Pues, tenemos un top tres a propósito de esta contratación estrella de José Juan Macías, de JJ Macías. Para recordar, en nuestro top tres traemos los peores refuerzos que han llegado al Santos Laguna. Vaya que son... ¿Qué son? ¿Qué la lista es? Ah, de todo. No, estás viendo y no ves lo sarcástico que estamos siendo. Esperemos que le vaya bien, mano. Ojalá, mira, no, 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 no espero nada más que, que, que me tape la boca. Porque que me tape la boca sería ganar-ganar para mí. Porque sería que el Santos estuviera jugando bien y que él estuviera metiendo goles. Pero no creo, es un chavo completamente, es un chavo completamente inmaduro. No, 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 pues sí, pero es un chavo que se cree Haaland, güey. O sea, no, o sea, perdón, pero no, o sea, pobre chavo, vive en otro mundo. ¿Quién, Paco? Tu tercer lugar. Peores contrataciones de la historia del Santos Laguna. El chileno Brian Ravello. ¡Malísimo! No lo regresaron de Pumas porque tampoco lo quisieron. Se fue hasta Lobos Guapo. ¿Qué anécdota nos contabas ayer, mi querido Osvaldo? Sí, Brian Ravello que en 2016 me toca la fortuna de ir a una eliminatoria, un juego eliminatoria en el Estadio Nacional de Santiago, entre Argentina y Chile. Y, este, pues Juan Antonio Pizzi dirigía a Chile y se lesiona el 10. Casi estoy seguro que el que se lesiona es Arturo Vidal. Tiene que salir al veintitantos. No, de hecho no era el 10, porque el que traía al 10 era Ravello. Era Ravello. En Chile. Entonces meten a Ravello. Tan mal que jugó ese partido que Pizzi lo vuelve a sacar al minuto 55 ya del segundo tiempo. Te lo juro. Y yo no entiendo cómo estuvo tantos, haciendo tan malo, cómo estuvo tantos años en la selección de Chile. Y es que casi estoy seguro, recuerdo que cuando vino a Santos estaba en un equipo español. Sí. Yo creo que dio el salto de la liga chilena a España, empieza a jugar algo bien, lo ven ahí en Chile, porque, ojo, estaba en la mejor generación chilena de la historia entre ese 2015 y 2016 y aún así tuvo cabida. Me acuerdo que este traía la del Santos y traía la 10, no traía la de Ravello, sino ya ves que las personalizaba, si se valorizó él ahí, ya está con vergüenza, ¿no? De que, ay, no, no, no lo conozco. Tú eres el 10 en nuestros corazones, mi querido Osvaldo, pero tienes tu número 3. Mi número 3, pongo a Leomar Marcón. Pongo a Leomar Marcón por las circunstancias de ese Santos. Creo que le toca la transición entre que el grupo modelo lo vuelva a agarrar al equipo, pero era una desesperación con el Leomar Marcón, porque estaba la urgencia de salvarse del descenso y de verdad es que no le fue muy bien. Cuando le había ido, creo que muy, algo decente en Tecos. Tecos, más o menos. Y el que se lo trae, no casi estoy seguro, no sé si fue Daniel Guzmán o Wilson Grenolati, porque fue esa transición. Grenolati. Fue esa transición y creo que eso. No corría, no, 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 una. Sí, incluso metió goles, pero no. No, uno que otro. No, para mí el número 3 se llama Ignacio Giraldino. Ese es mi número 2. Ese es mi número 2 también. Ok, un frago de ese tipo. Entonces, Giraldino. O sea, pero aparte, ¿sabes qué fue lo peor de ese caso? Perdón, Beto. Adelante. Que, o sea, estaba en Atlas y nos lo trajeron por Furch. Ajá, aparte, sí. Y no dijo Ira Gregorri en la junta esa que tuvieron aquí con los abonados de que ya no estaba Furch. No, ¿cómo que ya no estaba? Te hizo mi campeón a Beto. Pregúntale a Beto. Oye. O sea. Perdón, perdón, perdón. ¿Qué? Que eso de Giraldino, yo lo pongo ahí, ¿sabes por qué? Porque no nada más es este rollo de lo que está pasando ahorita con JJ Macías. O sea, de que Santos, por ejemplo, Santos no hace ese tipo de contrataciones. Más que Santos, Orlegui. No se trae a una persona que, o sea, José Juan Macías, JJ, ya no está tan joven. Orlegui no contrata personas viejas. Así es. O sea, al cual, con ese adjetivo. Y es lo mal que le está cayendo a la afición a Orlegui porque Giraldino es un reciclaje de Orlegui. Que te traes de Atlas, te mete un gol de penal contra San Luis en un repechaje. Es lo único que metió en dos o tres torneos. Y Giraldino es como un maestro sindicalizado del CENTE que no puedes correr. Y entonces ahí lo andas moviendo de escuela en escuela. Y después de ahí se lo llevaron al Sporting de Gijón. O sea, no jugaste bien en México ni en el Atlas ni en el Santos y de premio te llevo a España. Se lo llevaron al Sporting. Eso es lo que te habla del mal manejo que está teniendo ahorita esa inteligencia deportiva de Orlegui. Y yo por eso sí lo pongo en top dos. O sea, nada más por ese premio como de Orlegui no está haciendo buenas cosas. Te voy a decir una cosa. Eso no es culpa de él. No, no. O sea, o tiene muy buen representante o algo sabe de alguien. Porque cómo es posible que lo mantengan tanto. Hay una historia, les voy a buscar una historia de un futbolista sudamericano. No me acuerdo si argentino, brasileño. No me acuerdo qué nacionalidad. Ajá. Pero es una historia que yo leí un perfil periodístico del jugador que nunca jugó. Ah, sí, cierto. Sí lo leí. Esa historia es buenísima. No me acuerdo el nombre. Las... Un cuate que siempre se hacía lesionado y no jugaba. Y es... Y frijó en un chorro de equipos. Y equipo en equipo se la pasaba. Yo me sabía esa y me sabía una también de un jugador africano. Que quién sabe cómo le hizo, pero consiguió una prueba con el Manchester United. Se quedó. Jugó un partido. Se dieron cuenta que era... O sea, que jugaba... Que ni un... O sea, que un cono... Este... Estorbaba más que él. Y lo corrieron. Pero, o sea, no venía de ningunas fuerzas básicas de ningún lado. Y quién sabe cómo le hizo y llegó. Pero este que dice Paco era argentino y hasta anduvo aquí en México. Y en Puebla. O sea, y nunca, nunca puso un pie en la cancha de fútbol. Es impresionante. Pero bueno. Carlos Kaiser. Sí, ese. La semana que entra contamos la historia completa, mi querido Paco. Pero bueno, yo en mi dos... Ya ustedes dijeron su dos. Ya dijeron su tres, ¿verdad? Ravelo y Elomar. Ok. Mi dos es Carlos el Cukijuárez. Jugador del Santos argentino. Centro delantero que jugó en la temporada 95-96. Que venía con un cartelazo. Metió tres goles en 13 partidos. Y lo dieron de baja a la mitad de la temporada. Yo no lo ubico. No, usted también lo hacía. No tengo ni idea. Pero era un jugador de esos argentinos. Junto con el otro que voy a decir en primer lugar. Que eran de melena larga. El Cuki lo que tenía era es que era altísimo. No sé si tú te acuerdas de él, Beto. Pero altísimo. Pero más malo que el cáncer, viejo. O sea, no metía ni un gol. Esa temporada no podíamos ver tantos juegos del Santos por televisión. Y lo escuchábamos por radio. Y hasta por radio era una vergüenza el Cuki Juárez. Que bueno, era malísimo. Tu número dos ese. No es mi número dos. Tu número uno de una vez tú. Mi número uno, Pablo Caratina. Argentino. Temporada 92-93. Es que realmente eran estos dos. Tanto el Cuki como Caratina. Están al nivel de malos de Geraldino. O sea, pero yo hasta más Caratina. Porque Caratina jugó 11 partidos y no metió ni un gol. Este Juan Gómez Junco. Se lo acababa en cada programa. Era un asco de jugador malísimo. Apenas te iba a decir que ni Juan se ha de haber acordado. Yo creo que sí se acuerda Juan. Porque cada programa de... En aquel tiempo se llamaba... Futbolerías. No. Reseñas. Se llamaba su programa. En el canal. Creo que era el 2 todavía. Y este... Malísimo Pablo Caratina. Con saludos a toda la gente que vimos a esa generación del 92-93. Que es después de que se va a Caratina. Donde el Santos llega a la final. La final. Con... Con Tecos. ¿Tú a quién tienes en el 1, mi querido? No. Ah, perdón. No, 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 no. No, yo creo que a lo mejor tenemos al mismo, al Ayrton Preciado. Sí, no, no. Definitivo. Un fraude ese señor. Cuatro años comiendo gratis. Cuatro años aguantándolo. Impresionante. Y voy a lo mismo del manejo de Orleggi. O sea, de verdad es que no lo puedes poner a préstamo. Oye, pero aparte cuando jugó tú decías... Es malísimo. No, porque aparte... Fíjense. Yo vi... Yo cuando lo traen, yo vi todos los videos y los highlights. En Ecuador. Y era un monstruo. Jugaba muy bien. Y entra aquí en su primer partido. No sé si se acuerdan. En un partido de Copa. No de Liga. Yo estaba en el estadio. Y metió un golazo. Pero golazo. Golazo. Y se para y festeja así como... Aquí estoy. Y no volviste a hacer nada. Hasta la Ligia esa de la que llega a la final Santos. Porque creo que la metió un gola a Puebla aquí en Torreón. Tuvo. En la semi. Yo te podría decir que del 100% de los partidos que jugó, que fueron pocos porque la mayoría del tiempo estuvo lesionado. Jugó como un torneo nada más. Así. Te podría decir que tuvo dos partidos buenos. Y lo demás, pura basura. O sea, lo que me refiero con un torneo es el total... Total, sí. 16 partidos en total. De 8 torneos posibles. Que estuvo. Y aparte de eso, carísimo. 5.8 millones de euros pagó el Santos. Fue la contratación más cara. Más cara de la historia de Santos. Sí. Sí. Entonces ahí el dinero lo echó a perder a Orlegui. Y en todo ese tiempo, lo curioso también es eso. Mientras él estuvo lesionado, estaba seleccionado con Ecuador. Fue al Mundial. Y fue al Mundial. Y se lesiona también allá. No hubo ningún encuentro. Ahorita está ahí robando en Querétaro. Sí, ahorita está en Querétaro. Está en Querétaro y llegó al final de la temporada pasada. Pues sí, yo concuerdo. Mi papá concuerderá mucho. Saludos a mi papá. Cada vez que entraba, yo le decía, dale chance, jefe. No, hombre. Mi papá es que ese no hace nada. Y me molestaba bastante cuando entraba apreciado. Dejamos fuera a jugadores otros que fueron... No, a muchos. A Mauro Cejas. No, a Mauro Cejas tú. Nos dejó fuera una liguilla. Fuero, Inestrosa. Luis Fernando Soto. ¿Se acuerdan? Sí. Pedro Quiñones. Juan Diego González. Juan Diego González era un paraguayo central, ¿verdad? Lateral. Juan Diego González era paraguayo, sí. También dejamos ahí al Torito... Edison Méndez. Fue porque lo asustaban en su casa. Según Beto Ruiz. Sí, sí, sí. Clausura 2004. Y a este señor algo le sucedió en su casa que me... Creo, recuerdo, no sé si estoy inventando. La rentaba en Torreón Jardín. Algo le sucedió que lo asustaron. No volvió al otro Torreón González. Ahí le mando saludos a Mundo Hike. Este, que era... Mundo Hike era tutor de jugadores que venían al Santos cuando Canedo era el director... Deportivo. Deportivo del Santos. Y entonces se cuenta que los jugadores extranjeros les asignaban como un tutor. Y él fue tutor de Wagner da Sousa y de otros jugadores que vivían en... Cuando recién llegaban vivían en casas de asistencias. Y dice que el jugador que le dijo en algún momento, este... Canedo, que era el jugador más malo que había venido al Santos era el Torito Díaz. Que era un central. La verdad, no sé. Lo busqué. Por más que lo busqué, Mundo, no lo encontré. Pero sí, este... Yo le decía que... Me dice, no, Geraldino era un lujo a un lado de esos jugadores. Pero... Este sí, desafortunadamente, pues han venido Federico Domínguez. ¿Se acuerdan? Sí. Que lo reventó con todo este... Gómez Junco. Aunque he de decir... En defensa, en leve defensa de Federico Domínguez. Que en aquel juego que nos roban en River, en la Libertad. Dio un juegazo en el partido. ¿Por qué? Porque estaban jugando contra River, ¿verdad? Sí. De hecho, él venía con gran cartel de Argentina. Sí. Sí. Creo que llegó con Luquete al mismo tiempo, ¿no? Con Luquete. Sí. Y también otro que, digo, tú dices que no, pero que yo creo que no le fue también por el cartel con el que venía, era el portero Mauricio Caranta. No, a mí no se me hace que le fue mal. Eran las épocas frágiles del Santos. Lo que sí es que hay una anécdota también que cuentan de Luquete. Que él decía, no, yo la verdad es que ya las bolas que las ve así, este, largas, yo ni me voy a tirar, que no sé qué, así acostumbraba a porterer Luquete. Que terminó en los últimos años en Boca, ¿eh? Y Luquete, ajá, se va del Santos, se va a Boca, y Luquete era un gran arquero, y también en ese partido que nos roban con, increíble, con este, portero, con pantalonera, con torreón, sí, como Adolfo Ríos. Sí, sí, sí. Gran, pues sí, jugadores que han venido, pero sí, Ravelo, Ravelo también, híjole, es que era. Chantón Enrique también, no, no hice nada. Mi chatón. Mi chatón. Cris Martínez, ella es mi maestro. El taguayo chileno. Bueno, pues nos vamos, pero bueno, ¿qué tenemos este fin de semana? Bueno, este fin de semana tenemos, pues, antes no quieren hablar, bueno, ¿a quién tienen en el reflector? ¿No tienen nadie en el reflector esta semana? O yo creo que está muy claro el reflector esta semana, ¿no? El domingo, la gente nacional, la decepción nacional, esperemos que tenga ahí algún buen resultado. Yo tengo esperanza, tengo fe. Dios quiera, Dios quiera. ¿El MVP de la semana, tienen algún MVP esta semana? La verdad es que no, pero pondría Austria, que para mí ha sido la sorpresa en lo poco. Yo pondría la selección de Georgia. Yo concuerdo con Osvaldo, Georgia que le sacó el triunfo a Portugal y que incluso desde un principio con Turquía dio un gran partido, es que lo discutamos por ahí, Osvaldo. Y bueno, pues en la agenda deportiva, ya hablamos de las predicciones de la Copa América, viene los octavos de final de la Eurocopa y el gran premio de Austria. Ah, también, sí, mi querido Osvaldo, ¿qué pasa con los algodoneros de Luna Laguna? Viento en popa, viento en popa. Y este, después de la decepción mexicana del día de ayer, sintonizamos el juego de algodoneros contra rieleros de Aguascalientes. Los dos juegos los han ganado de la serie. Hoy van a disputar el tercero. Voy a asistir al Estado de Revolución. Si me quieren saludar, también. Barrida, Barrida, mi querido Osvaldo. La verdad es que como está jugando el equipo de algodoneros, lo más probable es que sí. Están también en plan grande. El día de ayer, antes, revisé el standing. Y están a tres juegos, dos juegos del líder sultanes. Y una de esas platicamos ahí el Chemao y yo que, qué ideal sería. Es que es lo que les comentaba en otros juegos. El cierre en el mes de julio, que es el último mes antes de los playoffs, es importantísimo. Y van encarrilados allá, ¿eh? Están jugando muy bien. Y la verdad es que el bateo está impresionante. Ya han mejorado un poco más los pitchers. Entonces, con eso y con la bendición de Dios, pues para jugar los playoffs, este, muy bien el equipo de algodoneros, la verdad. Y pues esa es la alegría de la ciudad, el equipo de algodoneros. Y sobre todo porque después de esta serie van contra Saltillo, me parece. Sí. Van a Saltillo. Van a Saltillo, que es el equipo que está abajo de ellos. Entonces, pues ahí podrían tener un colchón. Ahí está, ahí está la clave para el Santos. Refuerzos. Que empresarios, laguneros tomen el control del equipo. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Que le tomen interés y que no anden jugando con juguetitos en Europa. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Y vaya que en la comarca lagunera hay capital como para invertir en un equipo que sea rentable. Porque eso es lo que tienen ahorita los algodoneros. Creo que se han vuelto un equipo rentable. Constantemente, tú que eres abonado, Osvaldo. El estadio está en buenas entradas. Entre semanas es un poco más difícil, pero todo mundo lo ves hasta el chongo. Algo que no se veía en los años anteriores. El partido pasado que fuimos con Diablos, que nos invitaron, estaba lleno el estadio. Y aparte un ambiente muy bonito, muy familiar. Y en la séptima entrada, cuando ponen el himno del equipo, se ven las banderas. Se ve un ambiente. Creo que los dueños ahorita del equipo de los algodoneros están haciendo un gran trabajo. Y creo que es algo que debería hacerse con Santos Laguna. Mi sueño, Guajiro, es que el dueño de los algodoneros compre al Santos. Mi sueño, Guajiro. Lo vio difícil, porque yo no creo que pueda él solo. Pero creo que si se arma un grupo de empresarios laguneros. Un préstamo, ayuda el banco y ahí lo compra. Pues sí, puede ser. Pero no, ¿en cuánto crees que esté evaluada la franquicia del Santos? No, no, no. Sobre todo por el activo ese que tienen que se llama TCM. TCM, ¿no? Pero bueno, a ver, que ya nos invitan ahí al palco de Grem, ¿verdad Beto? No, pues hay que decirle a Manuel, a nuestro querido Manuel, que nos invitó al palco de Grem, que estamos a sus órdenes. A la orden, pal desorden. Que nosotros ponemos las tinas, así nada más le decimos. Con mucho gusto. Y el abresor, ¿verdad? ¿Te acuerdas mi querido Paco? Pero bueno, estamos ahí con este fin de semana deportivo. Échenle porras a México, si es que tienen ánimos. Si no tienen ánimos, pues nada más tómense una cerveza y vean el partido. Y ríanse. Y ríanse. Bueno, pues ya prácticamente nos vamos. Ayer miércoles se llevó a cabo el draft de la NBA por segundo año consecutivo. Se va un francés en el pick número uno. Y no hablamos del cuarto deporte favorito de Beto Vidaña, el hockey, porque las Panteras de Florida se coronaron campeones por primera vez en el hockey. Y Florida Panthers ganaron Beto Vidaña, Osvaldo Valenzuela, muchas gracias. Muchas gracias, muchas gracias Beto, Paco, Beto en los controles. Ojalá la próxima semana buenas noticias en este jueves, pero lo veo difícil, la verdad. Beto Rubio, gracias por acompañarnos, por grabarnos. Mi querido Paco, gracias, gracias a todos. Sí, sí, pues esperemos que la selección dé una alegría a este pueblo. Tan orgío de alegrías. Tan orgío de alegrías. Gracias Beto Rubio, yo soy Paco Rodríguez y esto fue Bola de Dos. Vámonos. Esto fue Bola de Dos. Escúchanos la próxima semana con más charla deportiva. ¡Suscríbete al canal!